¡Nuestra Gina! ¡Gina Escananza! ¡Vengan los aplausos! Muchas gracias por ese carín inmenso Javier Elí Quispe, Adán Cruz, Faustino, Percy Traigan, traigan la cerveza que hay que seguir tomando ¡Es una noche espectacular! ¡En vivo y en directo! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos a mi tierra linda, Juli! ¡Y la pequeña! ¡Chungullo! ¡Y el chaguanero! Cerveza, cerveza quiero tomar, traigan más cerveza quiero beber Cuando más borracha quiero olvidar, traiciones amargos de su querer Cerveza, cerveza quiero tomar, traigan más cerveza quiero beber Cuando más borracha quiero olvidar, traiciones amargos de su querer ¡Aquí vienes! Me he visto en brazos de su querer ¡Aquí está! Maldito canalla que me engañó Quisiera morirme para olvidar, recuerdos amargos de su corazón ¡Ahora sí nos emborrachamos! 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 Cerveza quiero tomar, traigan más cerveza quiero beber Cuando más borracha quiero olvidar, traiciones amargas y su querer Cerveza, cerveza quiero tomar, traigan más cerveza quiero beber Cuando más borracha quiero olvidar, traiciones amargas y su querer Me visto en brazos otro querer, maldito canalla que me engañó Quisiera morirme para oscilar, recortas amargas del corazón Me visto en brazos otro querer, maldito canalla que me engañó Quisiera morirme para olvidar, recortas amargas del corazón Salud, Elner, Valencia, en las reproducciones, hasta las últimas ¿Dónde están mis hermanos? Mis hermanos chaleros Mis paisanos de la provincia de Moho ¿Dónde están mis hermanos de Colima, Tidali? La plata es hecha para gastar, cerveza se ha hecho para tomar Al hombre es hecha para abusar, un por traicionero para botar La plata es hecha para gastar, cerveza se ha hecho para tomar Al hombre es hecha para abusar, un por traicionero para botar Ya sabes, Elner, Valencia, por traicionero Te vota nomás por ahí ¡Sígana! Esta noche es el fervor Ya llegó Nieves al Berú Ya llegó Tulpo Ya llegó Jorge ¡Llegó Andoni! Esta gente chévere ¡Pasen, pasen por este lado! ¡Rabe la gacha! ¡Rabe la gacha! ¡Candineros! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las chalitas y arriba la cerveza! ¡Tumba, tumba, tumba! ¡Ditrao, tumba, 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 tumba ¡Bailagoza, con China! ¡Candineros! ¡Candineros! Viejo verde todo se llama Viejo verde todo se dice ¡Pase, pase! Viejo verde todo se llama Viejo verde todo se dice ¿Por qué andas molestando A las chichinas bonitas? ¿Por qué andas fastidiando A las chichinas del barrio? Viejo verde todo se llama Viejo verde todo se dice Bijo verde todos te llaman, viejo verde todos te dicen ¿Por qué andas molestando a las chiquitas bonitas? ¿Por qué andas fastidiando a las chiquitas del barrio? ¡Fantasmita! ¡De goza! Yo no sabía que los varones cambiaban de color Son príncipes azules, luego pasan a ser viejo verde Así como este muchacho Así como el bajista Es así ¿Dónde están los jovencitos? ¡Ajá! Cómo te tiembla todo el cuerpo cuando pasan chicas bonitas Cómo te tiembla todo el cuerpo cuando pasan chicas bonitas Cuidado, no se te pare, se te pare el corazón Cuidado, no se te pare, se te pare el corazón ¿Qué cosa dijo? Cómo te tiembla todo el cuerpo cuando pasan chicas bonitas Cómo te tiembla todo el cuerpo cuando pasan chicas bonitas Cuidado, no se te pare, se te pare el corazón Cuidado, no se te pare, se te pare el corazón ¡Fantasmita! ¡Fantasmita, cuidadita que se te pare! ¡Se me para, se me para, se me para, ya se me paró el corazón! Si con maca ni con piedra, tu pistolita no dispara Porque tus mejores tiempos ya pasaron viejos verdes Ni con maca ni con piedra, tu pistolita no dispara Porque tus mejores tiempos ya pasaron viejos verdes Si no, si no recién estamos empezando, estamos calentando Tiene que se vayan, no que no pues Hasta ahí ya las mujeres, a ver Arriba las chicas, son de las zapateos, 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 zapateos Va, va, va Vamos Gina Esa Vamos Gina, gananza Gózate, báilate, gózate, báilate, gózate, báilate Que chévere, que chévere, pascón, pascón Ay, ay, ay Y no se quedan atrás los solteros Salud Salud Salucha, salucha Vaya espectacular Noche Noche de nuestro valor Grabando en vivo Orgesta Para el Perú y Sudamérica Los ecos, los ecos, los ecos del Perú Carazzo Corazzo Woo Woo